Hola queridos seguidores. Hoy tengo noticias muy interesantes para ti. Como saben, Anderchel y Kerem Bursin se separaron el año pasado. Pero últimamente se dice que se han vuelto cercanos. Incluso anoche, Anderchel hizo una visita sorpresa a su ex novia Kerem Bursin. Sí, has oído bien. Anderchel fue a la casa de Kerem Bursin y se quedó ahí unas horas. ¿Cuál fue el motivo de esta visita? ¿Se reconciliaron? ¿O simplemente siguieron siendo amigos? Aquí están los detalles. Anderchel llegó a la casa de Kerem Bursin en Bebek, alrededor de las 20 de ayer por la noche. La guapa actriz, vista por las cámaras de seguridad, llamó a la puerta con un bolso y un ramo de flores. Kerem Bursin, que abrió la puerta, no pudo ocultar su sorpresa. Invitó a Anderchel a entrar y luego cerró la puerta. Entonces, ¿por qué Anderchel hizo esta visita sorpresa a Kerem Bursin? Según la información proporcionada por nuestras fuentes, Anderchel fue a Kerem Bursin para entregar el regalo que compró. Por supuesto, lo que fue este regalo, nos preguntamos. Anderchel y Kerem Bursin pasaron unas dos horas solos en casa. Luego, Anderchel besó a Kerem Bursin, y se despidió y salió de la casa. ¿Qué significa este beso? ¿Anderchel y Kerem Bursin están juntos de nuevo? ¿O fue solo un adiós amistoso? Todavía no sabemos las respuestas a estas preguntas. Pero podemos decir que todavía hay electricidad entre Anderchel y Kerem Bursin. Quizás esta visita sorpresa podría ser un nuevo comienzo para su relación. ¿Qué qué? ¿Crees que Anderchel y Kerem Bursin deberían reconciliarse? Adiós.